Bueno, estamos de regreso. Empieza la Feria del Libro. Este viernes, mañana, viene Carlos María Flores a hablarnos del tema, más detalles de los escritores y las actividades que habrá en la Feria del Libro, en la final de León 2018. El domingo, dentro de la final, tendremos la oportunidad de escuchar a la Fila Armónica de León, un proyecto relativamente nuevo, pero que se va consolidando. Y en la línea telefónica está su director, Enrique Esqueda, un joven músico. Enrique, muchísimas gracias por atender esta llamada. Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien. Gracias. Platícanos qué vas a tocar el domingo, qué va a tocar la orquesta, cómo han pensado su intervención en esta Feria del Libro. Hola, sí. Pues mira, la orquesta Fila Armónica de León, como dijiste, se presenta el domingo a las 7 en el Patio de los Cuentos. Vamos a tener un programa básicamente conformado por danzas. Va a ser un... Danzas sinfónicas. Dancístico. Vamos a interpretar danzas de Brahms. Las danzas húngaras. Una danza húngara, sí, correcto. Muy bien. Que bueno, son danzas alemanas. Bueno, un compositor alemán, pues una danza húngara. También interpretaremos una suite de un compositor inglés que se llama Warlock. La suite se llama la suite apriol. Y básicamente es un compendio de danzas francesas renacentistas. Ah, muy bien. Suena muy interesante. Sí, y también tendremos las danzas folclóricas rumanas, del compositor Bela Bartók. Excelente. Que también es pues otro tipo de música muy interesante. Entonces... A siglo XX. Sí. ¿Y Borjak? Ah, no. Esta vez no. Esta vez no. Muy bien, las danzas eslavas. Bueno, pues suena un programa ligero, muy fresco para esta primavera de libros ahí en la final, ¿no? Así es. ¿Cómo va el proyecto de la filarmónica, Enrique? Pues va muy bien. Lo estamos tratando de consolidar ahorita. Al final, al ser un proyecto independiente, necesitamos buscar apoyos para poder hacer nuestros conciertos. Hicimos una propuesta interesante al Instituto Cultural de León, pero bueno, ahorita por la veda electoral, pues bueno, está un poco pendiente este tema. Pero no, creo que la cultura no debería sufrir por la veda electoral. En fin, bueno, luego hay muchos pretextos. Oye, no tenía idea de que era completamente independiente. O sea, ¿se sostiene por patrocinadores? Se sostiene básicamente por las personas que nos contratan para hacer las presentaciones. Entonces, no tenemos ningún otro tipo de apoyo, por así decirlo. Precisamente por eso tenemos esta propuesta con el Instituto, pues para formalizar de pronto alguna temporada de conciertos. Estaría muy bien. Bajo apoyo del Instituto. Estaría muy bien porque hay escasez de conciertos. Digo, con el Teatro Vicente Nero ya llegan muchas orquestas importantes, pero pues uno deja de ser un promedio, creo que menor de un concierto al mes, ¿no? Exacto. Y bueno, pues León siempre ha tenido esta falta de orquesta en la ciudad y ahorita pues estamos tratando de consolidar este proyecto para que te enseñe la orquesta de casa, ¿no? Los músicos de tu orquesta son jóvenes. Hay todo un proyecto de orquestas en varias zonas de la ciudad, tratando en este tema de convivencia y de paz de utilizar la música. ¿Pero han surgido ya talentos, valores de estos esfuerzos? Claro, las orquestas comunitarias, las orquestas infantiles y juveniles que hay en la ciudad, son cinco ahorita, son un semillero de talentos para chicos, digamos, antes de los 18 años, que bueno, traen una gran proyección. Así mismo también están las orquestas estudiantiles, que ya son las orquestas de los que ya están estudiando música, que en este caso pues es la OSPIR, la Orquesta Sinfónica de Pinto Reyes, la Escuela de Música de León, también está la Orquesta Estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Pero el caso de la Orquesta Sinfónica es una orquesta profesional, entonces nosotros tenemos personas que ya son, vamos a decir, egresadas, pues, de los conservatorios, especializados en música, también tenemos integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, tenemos básicamente músicos ya profesionales y instrumentistas. Pero el proyecto en sí también es integral, entonces en nuestras filas también se encuentran miembros de la OSPIR, de la Orquesta Estudiantil, son sus mejores miembros, por así decirlo, son invitados a participar con nosotros. Y también a veces se incluyen en nosotros talentos jóvenes, muy, muy jóvenes, pues, que también vienen de estas orquestas comunitarias que tú mencionas. Muy bien. Es una salida también para ellos. Bueno, pues, larga vida a la Filamónica de León Enrique, estaremos atentos a tu concierto el domingo. No es el poliforme el mejor lugar para la música sinfónica, por la acústica, pero yo creo que van a sonar ustedes muy bien. Gracias, efectivamente, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo. Felicidades, entonces, un programa de danzas con un abanico amplio desde el Renacimiento, según lo que me cuentas, con este compositor inglés hasta siglo XX, pasando por el fundamental Brahms. Gracias, a siete de la noche, ahí en el Pasillo de los Cuentos de la Feria del Libro. Pasillo de los Cuentos, siete de la noche, es correcto, entrada libre. Pronto te invito para que vengas al estudio y platicar más de este esfuerzo. Perfecto, por ahí estaré. Y el programa de la Filamónica también en otras épocas. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.